Al servicio público de atención gratuita de mi condominio.com nos llega una consulta de la vecina Jexy Hernández. Jexy quiere saber cuál es la mejor manera de manejar las cobranzas de deudas vencidas por concepto de cuotas de condominio en aquellos casos en que los propietarios tienen motivos de salud para no pagar. Así ya nos indica que dentro de su comunidad existe una familia cuyo padre se encuentra indispuesto de salud y además con problemas psicológicos no quieren pagar el condominio o no pueden hacerlo desde el año 2019 y ellos también indican que no se les puede obligar a pagar ni tampoco sacar del apartamento como dicen coloquialmente. Y esta es una oportunidad estupenda para hablar Jexy sobre las cobranzas humanizadas. Si bien es cierto que todas las personas que compran bajo el régimen de propiedad horizontal tienen la obligación de contribuir con los gastos comunes. También es cierto que en ocasiones muy particulares el no poderlos cumplir está íntimamente ligado a problemas de salud como es en este caso. Y de alguna manera el resto de la comunidad subsidia la obligación de pago de este vecino que se encuentra indispuesto. La cobranza humanizada justamente tiene como base tomar en consideración las causas por las cuales un propietario no cumple con su obligación y procede a tomar las medidas correspondientes. Lo primero que debería analizarse es cómo está compuesto el grupo familiar. Si existe otra persona que económicamente pueda hacerse responsable dentro de la vivienda o fuera de ella. Entonces hay que indagar un poquito más sobre quién es el grupo familiar pequeño y el grupo familiar ampliado para poderle explicar el daño que representa para toda una comunidad un vecino que no cumple sus obligaciones por más de tres años. Y agotado esa vía, la conversación con los miembros que se encuentren dentro de la comunidad o fuera de ellos, pues habría que ir pensando y sobre todo conversando con el resto de los vecinos porque es bueno llevar un tema como estos a la comunidad de copropietarios para que entre todos puedan buscar una solución. La práctica nos ha enseñado o nos ha mostrado experiencias de solidaridad que vale la pena explorar dentro de esa comunidad o también irse preparando si dentro de algún tiempo no puede definitivamente no puede cubrirse esas cuotas de condominio para que la comunidad decide si va a intentar un juicio por cobro de bolívares o si de alguna manera van a querer mantener subsidiado este inmueble hasta tanto las causas que originaron la moratoria no se resuelvan. La ley no habla nada acerca de la cobranza humanizada, esto es un tema absolutamente individual de la comunidad y al cual le invitamos a abordar con respeto, con solidaridad y con muchísimo precaución porque hoy puede ser esa persona, mañana podemos ser nosotros. Lo que sí es cierto es que esa obligación permanece de pagar el documento de condominio independientemente de las causas que motiven la morosidad. Todos tenemos que contribuir con el mantenimiento de las cosas comunes, todos somos responsables y si en algún momento vemos que no podemos responder de las deudas que tenemos que contraír, que hemos contraído con la comunidad de copropietarios, estudiar la posibilidad de mudarnos a una vivienda o un apartamento donde sí podamos pagar todas nuestras obligaciones y podamos sentirnos cómodos y mantener la dignidad. Cada caso es absolutamente diferente, esto no, esta opinión muy personal no implica la resolución de casos, simplemente es una pequeña orientación y será en el seno de la comunidad donde se decida qué hacer ante una situación como esta. Le deseamos todo el éxito que merece y que puedan tener las herramientas necesarias y las competencias blandas de comunicación, de escucha empática, de solidaridad y firmeza para tomar una decisión en este caso que nos ocupa. De esta manera, Jexi, damos respuesta a la inquietud que enviaste al servicio público de atención gratuita de micondominio.com. ¡Gracias!